y emprendedores 4.0 bueno amigos y seguimos compartiendo tiene emprendedores 4.0 este nacional de la agricultura y hoy con una visita espectacular en nuestro municipio ulises gonzález bienvenido a palmira como reciente muchas gracias ruedas estoy feliz es una experiencia increíble no es la primera vez que vengo a palmira es una ciudad que me encanta en la que siempre disfruto muchísimo y ahora estoy trabajando estoy haciendo una película por acá y estoy feliz estoy muy contento así es y te agradecemos por visitar nuestra región creo que ha sido un potencial gigante tiene que trabajar en el área del centro bogotá como recibiste o como te recibió nuestro valle del cauca maravilloso estuve en bogotá haciendo una película con ahora film una película norteamericana a mi segundo país aquí nació mi madre aquí tengo toda mi familia es maravilloso llegar a colombia yo especialmente estoy muy agradecido porque el espacio para poder creerse de creación de vida de sociedad para mí en estos momentos ha sido por los golpes de la vida y tú sabes por las cosas personales ha sido un regalo de dios y de la vida realmente y bienvenido nuevamente creo que esta es su tierra cubano pero siempre lo abrazamos con este cariño por la persona que es como ve la cultura del valle del cauca no maravilloso ahora estaba viendo toda la orquesta los grupos la gente esta candidata que están preciosas que están ayudando lo mejor de su alma para para ganar para triunfar es muy bonito muy bonito muy bonito lo que pasa aquí mensaje por favor a los empresarios para que crean en la cultura en el poder del talento humano valle caucano el valle está creciendo el valle es inmenso yo diría que infinito este es el mejor lugar para crecer y para lograr cosas así es y lograr cosas muy importantes creo que el valle del cauca hoy es muy importante a nivel del país pues ya pero como lo es así maravilloso 21 acción aleluya aleluya yo estaba en la habana carlos me llama y me dice tengo un personaje que eres tú que tiene todas tus características y me dijo tú cómo te llevas con los perros religión opres a mí me fascinan los perros toda la vida pues he sido perruno he tenido perros entonces fue muy chévere porque con carlos llegamos a la al arreglo de que me dejara proponer a mí mi relación con ellos a partir de una semana que estuvimos de convivencia con los perros antes de hacer la película y fue maravilloso porque los perros resultaron unos actores increíbles a diferencia de los personajes que yo he hecho en otras producciones en otras obras este personaje es un personaje que no descansa en el verbo o sea no su discurso no es verbal es más bien vive en un mundo silencioso prácticamente pues es de muy pocas palabras pero no sólo eso es un persona es un personaje que tiene un desorden psicológico mental muy esquizoide y al final pues raya totalmente en la en la locura artista actor docente locutor periodista hace que habla de la belleza de nuestro municipio llegan ustedes emprendedores 4.0 yo lo bendiga cuídense emprendedores 4.0 producen marketing estrategia consultores lo que te quiero decir es que tus espermatozoides son débiles chiquitos lentos y escasos muy escasos con esa cantidad es prácticamente imposible que puedas embarazar a tu esposa es todo bien patrón como un toro pape ahora las malas noticias tenemos cola no habías visto a de par son leños disimuladitos pues yo creo que os podía entrar a esa casa entra en pelota de noche quitamos la electricidad no te pilla nadie o si no te puedes reír porque la cagas entra y sale entra y sale entra y sale gente ahí está pasando algo me metí en el negocio como un culo de carajita la vuelta se nos cayó yo no eres de los que cobra toda la brava ¿la brava? ¿como así? brava la mamita tu vas a decir una cosa a veces es la vida de uno la de los demás cuando recuperemos la plata se la vamos a entregar a ver estos manes tienen una vuelta grande escondida vueltas grandes nosotros tenemos que quedar en la casa vigilando esa casa pero nosotros somos bandidos y las cosas de los bandidos arreglan así hasta tres uno ¿cuánto es? no, no lo he contado pero muy poco es tomate de árbol un chico no, no lo he contado ropa evo reso Gracias por ver el video.